Estaba más bonito al fondo con la... Por alguna razón lo quitaron, pero no tengo ni idea de por qué. Bienvenidos a un nuevo Play Quiz de Rock y Pop. Ya sabes qué tienes que hacer. Salva una de las dos canciones. ¿Cómo estás, Alessandro? Bienvenido. Play Quiz. Primer verso. Elíjate con mí. Sí. Sí, sin pedos. Hola, Guillo. Hola, Alessandro. Buenos días. Siguiente. Esa es muy buena. ¡Ah, la de Shakira! La de Shakira, no mames. ¿Qué onda? Obviamente la de Shakira. No conozco ninguna de las dos. Creo que la segunda sí la conozco más. La de Green Day. O sea, no me suena muy seguido, ¿sabes? Pero algo. Vale, la de Bring Me to the Life. Bring Me to Life, perdón. Obviamente la B, güey. Alessandro Andelaine, 1597. Tiene Erick B, Bazao. Nada. Sin pedos. Ah, sorry. Lo siento mucho. Ahí va. Siguiente verso. Ok. Pero. Bueno, esto es 80-90. Pero esto no es de los 80-90. Vale. Blinding Lies. Prefiero la de Weekend. Ok. Verga, está difícil. La B. Es que la A la escuché tanto. No, la A. La A sin pedos. Este versus es muy difícil. Ahí va. Siguiente. Leto, ¿es en serio que diste en eso? Ay, no. La B. Siguiente duele. La B. También la de Harry Styles es mejor, güey. La A, la Under Pressure. Es mucho mejor. O sea, no es que la otra sea mala, pero. No es la mejor. No, la de 21 Pilots. Lo siento. La B. Sorry, pero es un temazo la B. ¿No la conozco? La segunda, la B. La B, la B, la B. La primera no la conozco, eh. Ok. La B. Ok. No, la A. Ponen, bueno, no está mal, pero la A, bro. Es muy fácil, de hecho, elegir. Siguiente. La B. Prefiero la B, la verdad. No sé por qué. Prefiero la B, en verdad. Un poco de rock español. Ojo. No. Ay, sí, está difícil. Date prisa. Queda poco tiempo. No, la A, la A, la. Está difícil, pero la A. Ok. Es la morra que piensa que la intercambiaron. La B. Aunque sí cambió bien feo, eh. Y dicen que hasta fue la modelo X. Hay una teoría conspiranoia bien jodida, wey. Creo que ya sé cuál me gusta más. ¿Y el humor? ¿Tengo de título humor? ¿En serio? No mames. La B. Conociste ambas canciones. Eh, ¿qué pedo con el título? Siguiente duelo. Es mi mejor título hasta la historia. Yo diría que lo cambies. No conozco ninguna de las dos. Hola, Alex B. Buenos días. Ok. No conozco tampoco. Humor. Literal. Titulazo. Humor. Ay, ¿por qué me hacen esto? No, la A. La A, la A. No conozco a Estopa. Ni al otro. Sorry. No mames. No los conozco. No, no topa Estopa. Lo siento. La B. Güey, ahí Michael Jackson suena como morra. What the fuck. Hola, Lone. ¿Cómo estás? Hola, Chris. Buenos días. Ninguna de las dos. La verdad no me gusta ese género. O sea, sí está chido, pero no sé, siento que por lo menos no me convence. Hola, Morda. Hola, Miguel. Es como una combinación de todo. Sirve para instrumental, pero no para escuchar la normal, ¿sabes? No, no me gusta. La más sincera siempre, posible. No. Ok, esa es buena. I will survive. Es mejor. Lo siento. O sea... Yo le voy a la B. No conozco. La B. Que la conozco. Ay, Dios mío. No conozco Wonderwall, bro. Ok. Nah, la A. No me jodas. Es la de Coldplay, wey. No, es superior. Bro, esa canción me la mandaron a aprender en la escuela. No, la B, la B, la B. La A me la mandaron a aprender en la escuela. Y al final no la cantamos. ¡Qué mamada! No la conozco. La B. Sweet Dreams. No conozco la A, ¿eh? No la conozco. Ok. Está muy difícil. La B, creo. Sí, la B. Tengo mejores recuerdos con la B. La B también. La de las Beatles. Sí. ¿Cómo estás, Kano? Ok. ¡Qué raro! La B. La B. La B es muy buena. Nah, bro. ¿Qué es esa rickrolleada, weón? Nah, obviamente. De repente, lo ponían así la del rickroll, ¿no? Así de chill. De vuelta.